Aníbal, de Barbarco. Me sumé acá a la reunión porque está interesante. Nosotros no tenemos perros. Allá hay mucho daño de puma y zorro, así que por eso lo sumamos acá a la reunión. Porque allá hay unos vecinos que tienen, pero trajeron del otro lado ellos, de Chile. Pero yo no sé si cumplen la misma función que los que de acá. Porque allá yo veo un vecino que tiene y anda con unos pocos animales más, no con todos. Por eso yo le preguntaba a mi compañero delante de mi grupo, si los de acá, los que están acá, si andan con todos los animales o no. Pero ellos dicen que el hombre ese que entrevistó usted recién, dice que los de él cuidan todos los animales, no un poco más. Claro. Así que eso está bueno. Es otro el manejo. Yo le decía, porque allá hay un vecino que trajo de allá, no es el mismo que de acá. Claro. Así que capaz que no es raza, es mezcla, no. Yo decía yo, capaz que conviene un poco más los de acá. Y bueno, bueno, interesante. Muy interesante esta producción. Además uno conoce gente y aprende muchas cosas.